Buenos días, gracias por la sintonía con la Z 101. Ya son las 11 con 5 minutos. Aquí inicia la receta médica de la Z, martes 25 de mayo, año 2021. Buenos días a la doctora Jocelyn Sánchez. Buenos días país, buenos días República Dominicana, doctor Víctor Calderón, buenos días. Doctor Cisneros, Roberto Díaz y a la doctora Noldi Snaut que presenta excusas en el día de hoy. Tenemos un invitado bastante fuerte en el día de hoy. Varios invitados, un programa bastante activo. La gente habló bastante del programa del martes pasado. Así es. Les encantó. Sí, así es. Y hoy será mejor. Así mismo es, así mismo es. Pero antes de todo decir la cantidad de vacunados que llevamos hasta el 20 de mayo, doctor. Tres millones quinientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y seis vacunados hasta el día veinte. Con la primera dosis tenemos dos millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y dos. Eso es con la primera dosis y con la segunda dosis que ya tienen su esquema su esquema completo. Ochocientos cuarenta y cinco mil ciento catorce. Hacerle un llamado a aquellos que aún no se han puesto la segunda dosis que acudan a vacunarse y a esos jóvenes que están indecisos, por favor, que vean cómo están los hospitales del país que están abarrotados, que acudan a ponerse la primera dosis. Sumamente importante que se vacune porque si bien es cierto que puede darle el COVID, pero los síntomas son mínimos y la posibilidad de hospitalización también disminuye bastante. Doctor Rama, la receta médica de la Zeta. Don Willy, Josefina, bienvenido. Todos allá aquí en la cabina, al profesor Calderón, Jocelyn Sánchez y a Roberto Díaz. Buenos días también aquí a Justo Nicacio, que es uno de los que tenemos para hoy, del plato fuerte. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Víctor Calderón. Buenos días, Roberto Díaz. Muy buenos días a todo el país, que nos escuchan cada martes, diario, ¿verdad? Pero los mata especialmente aquí en la receta médica de la Zeta 101, donde todo comienza, continúa y nunca termina, y prosigue, ¿verdad? Y nunca termina. Yo creo que, tomando en cuenta ese comentario inicial de la doctora Jocelyn Sánchez, de verdad que es preocupante el hecho de que para nosotros llegar a lo que es la inmunización tipo rebaño, que seguro que el doctor Justo José, que es uno de nuestros invitados, va a tocar ese tema. Hablamos de un porcentaje de un setenta, un ochenta por ciento, y eso es muy importante que la población sepa que apenas tenemos el porcentaje de tres puntos cinco millones de vacunados, pero no todos con la segunda dosis. Por lo tanto, se necesita alrededor de tres puntos cinco más millones de vacunados con las dos dosis para lograr conseguir esta inmunidad en rebaño, que así, de manera, como muy bien lo dice, especial, en rebaño, se calgará de hacer entonces la inmunidad a aquellos que no la han podido adquirir a través de la inmunización de la vacuna y mejorar esta situación, porque de verdad que es alarmante. Hablamos de que tenemos habilitando camas a diario, hoy se aperturó ciento cincuenta camas en el día de ayer, en el hospital Lujeral Nueva, y les aseguro, señores, que eso no es suficiente para lo que está ocurriendo aquí en el Gran Santo Lujeral. No hay perdón, doctor, es recordar que no solamente son las camas, es una logística que hay que montar donde hay un personal de enfermería, un personal de médicos intensivistas, que no es tan fácil. Se habilitan ciento cincuenta camas, pero ¿dónde está ese personal? Eso... Eso es un tema. Bueno, vamos a aprovechar para presentar así nuestro invitado, nuestro primer invitado en el día de hoy, Víctor, y el tema que lo va a tratar con nosotros. Quiero que la doctora Jocelyn Sánchez, como dama de honor, aquí en este escenario, sea que se encargue de la presentación de un ilustre compañero médico, amigo de muchos años, compañero de batalla en el hospital Maternidad Nuestra Señora del Alta Gracia, que ocupa una alta posición en dicho hospital, pues a la doctora Sánchez que haga su presentación. En el día de hoy, atención país, tenemos al presidente de las sociedades médicas y especializadas del Colegio Médico Dominicano. A propósito de celebrarse hoy el paro, el segundo día de paro de la ARS Humana, donde se ven afectados 1.6 millones de afiliados. El doctor Justo, José Nicasio, está aquí con nosotros para hablar un poco de ese tema, doctor, porque es 1.6 millones afectados. Queremos conversar con usted si no hay otro método de lucha para reconocer esta labor de los médicos, que sabemos que se han preparado y lo que le pagan esta ARS es algo de verdad miserioso, podemos decir. Buenos días, doctor Justo, José Nicasio, bienvenido a esta receta médica de la Z. Buenos días a todos. Para mí es un placer, un verdadero agradecimiento de que me hayan invitado a compartir en esta mañana del 25 de mayo para hablar del segundo día de un paro rotundo y contundente y exitoso a la ARS Primera de Humanos y Humanos Seguros, porque son dos. La ARS Primera de Humanos maneja aproximadamente 1.250.000 afiliados y Humanos Seguros unos 280.000, o sea que pasan de 1.500.000 afiliados. Nosotros empezamos esta lucha con una asamblea en el Colegio Médico Dominicano, donde se nos otorgaron los poderes para dirigir la batalla, vamos a decir, yo como presidente de la Sociedad de Médicas Especializadas y el Consejo de Sociedades Médicas, que lo conforman tres miembros más. Doctor, antes de que usted continúe, sería bueno refrescarle la memoria a la gente el porqué de esa lucha. La lucha tiene cuatro demandas básicas. ¿Cuáles son? La primera son los tarifarios. Hace 14 años que no se modifican los tarifarios, según la ley 8701, en su artículo 173, párrafo 2b, dice que estos tarifarios deben revisarse anualmente y en conjunto deben aplicarse aumentos anuales. Y hace 14 años que estos tarifarios permanecen estáticos. Las ARS violan la ley 8701 en su artículo 173 y mantienen frizada todos los procedimientos médicos que son más de 1.800 del plan básico de salud y en general los procedimientos médicos que realizan los especialistas son unos 4.800, pero los del plan básico de salud son unos 1.850 procedimientos que son las tarifas mínimas que deben ser aumentadas anualmente, según ese artículo 173 y he violado. Otro aspecto de la lucha son los códigos. La ley 8701 lamentablemente es una ley hecha a la medida de los banqueros, de los empresarios que explotan al personal médico. Está contemplado que sean ellos los que decidan a quién le dan código o a quién no le dan código. A pesar de tú tener una ley de ese 4 en la República Dominicana, a pesar de tú pertenecer al Colegio Médico Dominicano o de tú pertenecer a una sociedad médica especializada, quien decide si tú tienes código o no, son las ARS. Y si tú no tienes código, tú indica una receta y tú vas a la farmacia. La farmacia llama a la ARS, la ARS dice que tú no tienes código, que tú no perteneces al staff de esa ARS y el paciente, el pueblo dominicano, tiene que comprarlo o complicarse su enfermedad o esperar morir. Pero también, si tú no tienes código, tú como médico, tú le puedes indicar una serie de laboratorios para tú poder determinar la veracidad de la patología, concluir un diagnóstico y ese paciente va al laboratorio con esas indicaciones de laboratorio y porque tú no tienes código, tampoco te lo cubre o tú sacas de tu bolsillo y pagas los laboratorios o se te complica la enfermedad o espera morir. ¿Cuál es el criterio que ellos toman para otorgar los códigos o no? Criterios económicos. Ok. Simple y llanamente, porque tú puedes tener tu S4, pertenecer al colegio médico, pertenecer a la sociedad médica especializada, tener un plan de mala práctica que te cubra la mala práctica, la demanda. Y a pesar de eso, ellos deciden darte o no código. Otra de las cosas que estamos también en lucha son las glosas. Yo hago una histerectomía, una cesárea, un procedimiento médico X y si yo hago una tachadura, un borrón, porque donde puse punto, puse puntos y le quité la S con un borroncito, ya ese borroncito de la S, te glosan el expediente y no le pagan al médico, no le pagan a la clínica, no le pagan al laboratorio, no le pagan a nadie. Todo esto es un plan orquestado y bien llevado de las ARS, porque mientras más expediente glose, menos pagan y más son los beneficios. Las ARS se ganaron el año pasado 17 mil millones de pesos en plena pandemia y tienen 14 años violentando, la ley 8701. Aparte de que las ARS también seleccionan a los afiliados. Si usted tiene una enfermedad catastrófica o si usted pasa de los 80 años de edad, no te afilian porque tú eres una carga para ellos. Ellos todo es numerito y todo es cálculo. Nada de humanización. Nada de humanización, ellos no tienen que verlo. Doctor, y por ejemplo, ¿qué ha sucedido con el Consejo Nacional de Seguridad Social y la Asociación de Administrador de Riesgos de Salud? Fíjate, nosotros... El colegio se ha acercado, se ha reunido con ellos. Nosotros, yo personalmente y el doctor Waldo Ariel Suero, fuimos en varias ocasiones, primero a la CISAR-RID, y pedimos un impacto económico de lo que representaría nuestra demanda, que son un 60% a los tarifarios. Ya. Un 15% sobre el 35% que devengan los anestesiólogos, o sea, llevarle a un 50% de lo que gana el cirujano, y un 125% a los internamientos. Doctor, y ese 60% a la inflación no se lo lleva. No sería mejor tratar de que esa ley, artículo 173 que usted menciona, sea de la Seguridad Social, sea un compromiso actual de esta gestión, de que cada año, como así lo expresa, sea revisado. ¿Tú sabes cuánto significa el aumento del 60% de los tarifarios? 8.500 millones de pesos al año. El Tesoro Nacional tenía... ¿Pero se me cortó por esa gente, doctor? Ahora mismo sí. Cuando empezó... Para el médico sí, yo digo para ellos. Para el país, porque eso es el Tesoro Nacional, que tiene que aportar 8.500 millones de pesos. El 60%. Como cápita, para que las ARS puedan aumentar ese 60% de los tarifarios. Doctor. Pero, oigan, nosotros fuimos a la CISAR RIR, respondiendo a la pregunta del doctor Calderón, hicimos el estudio del impacto económico, lo llevamos al Consejo Nacional de Seguridad Social, y ¿qué hizo el Consejo Nacional de Seguridad Social? Lo engavetó sin fecha fija para volverlo a poner en agenda. Pero eso es fuerte lo que usted está diciendo, doctor Nicacio. Fíjate, cuando empezó la pandemia, producto del pacto que se hizo en el 2019, el acuerdo que se firmó en el Ministerio de Trabajo, que se firmó con Andeclip y se firmó con las ARS, en base a las recaudaciones por evasión y ilusión fiscal, y se habían recolectado unos 10 mil millones de pesos que estaban en el Tesoro. Cuando empezó la pandemia, el Estado dominicano ha utilizado ese dinero para el plan de apoyo a la sociedad, todos esos planes fáciles, quédate en tu casa, qué sé yo qué, y ahora mismo en el Tesoro Nacional quedan menos de 2 mil millones de pesos. Las demandas de nosotros representan 8 mil 500 millones de pesos al año. Bueno, doctor, yo le voy a decir una cosa. Yo como médico ginecostetra, Roberto, de verdad que me siento avergonzado de cómo un procedimiento llamado una histerectomía, que es una cirugía mayor, a un médico ginecostetra, que se le paga son 10 y 11 mil pesos. Eso es increíble, tú dices, pero será posible someter a un médico a ese estrés, de llevar un procedimiento de esa naturaleza para cobrar 10 mil pesos. Y si aumentamos un 60%, a esos 10 mil te lo van a llevar a 16 mil, que todavía es un subpago, todavía es un subpago criminal, porque las ARS se quedan con todo el dinero. Las ARS se ganaron en el año pasado 17 mil millones de pesos. Por ser intermediarios. Por ser intermediarias. Una pregunta, doctor. Mire, sabemos que es justa la lucha, a propósito de lo que dice el doctor Calderón, que a un ginecostetra por una cesárea son 10 mil pesos y por una esterectomía. Y bájale a los cesáreas son 8 y 9 mil pesos. Con dos vidas. Doctor, sabemos que esta lucha es justa, como médicos lo sabemos, pero el colegio médico no ha considerado otro tipo de lucha, en vista de que los que son afectados son los mismos pacientes, de los cuales nosotros es nuestra razón de ser. No han considerado ustedes otro tipo de lucha. No estamos luchando por el paciente. Pero cuando hacen el paro, doctor Nicacio, yo entiendo, entiendo. Mire, las consultas no están cerradas. Lo que se le están negando el servicio es a la ARS. Usted va. Pero él tiene que pagar su dinero. Y la ARS le están reembolsando. MAFRE hizo una publicación de que todos los que le cobraran, que lo reclamaran, y humanos, y primera, y también ellos tienen dinero para devolverle al pueblo todo lo que paguen en este periodo de huelga. Pero no tienen para darle al médico. Definitivamente el médico es el obrero, es el jornalero. Es la fuente de trabajo de los grandes empresarios, de los banqueros, que desde sus oficinas, desde sus villas, desde sus aeroplanos privados, se ganan los miles de millones de pesos. Y los médicos tienen que cobrar, como dice el doctor Víctor Calderón, 10 mil pesos por una intereotomía. El doctor Nicacio tiene una inquietud. Cisnero. Tengo una interrogante. Mire, hay un clamor de una parte de la población al cual se han sumado muchos actores que hacen vida en el cabrón político nacional, y a lo cual yo también me sumo, que producto de todas estas violaciones y todos los elementos que usted plantea, estamos planteando, no a la ARS privada ni la AFP. Y se está planteando una dilución de todo el organismo y que sea pasada y asumida por el sector público, como debe ser y como está establecido. ¿Estaría entonces el colegio médico, estarían ustedes de acuerdo con ese clamor popular? Claro que sí. Nosotros estamos de acuerdo de que las ARS no tienen nada que buscar en el sector salud. Esas intermediarias, igual que la AFP, tienen que desaparecer. El Estado Dominicano está en la obligación de hacer cumplir la ley 4201, que son los que rigen el sector salud. Pero aquí quienes rigen el sector salud son las ARS. Fíjense, nosotros ayer fuimos al Ministerio de Trabajo y nos reunimos con el licenciado Decán, nos reunimos con Eduard Guzmán, representante del Ministro de Salud Pública. Nos reunimos con Santiago Jacín, de Senasa. Nos reunimos con las ARS minoritarias, Adimar. ¿Y qué hicieron las entes de Adar? Los dioses, los prepotentes, los saltaneros. Los poderosos. Los poderosos, los que deciden a quién le dan código. Los que deciden a quién le autorizan un medicamento en una farmacia. Los que deciden a quién le hacen un laboratorio. No fueron, no se sentaron en la mesa del diálogo. Decidieron prepotentemente desoír el llamado del Ministro de Trabajo para que se sentaran con el Colegio Médico y las demás ARS a negociar en una mesa abierta de diálogo. Y ellos no fueron, que ellos no van a negociar con nosotros, porque nosotros estamos en protesta. Lo que no hay espacio para la discusión, lo que hay espacio ahora es para la disolución. La conciliación. Nos vamos a ir a una pausa. Pero hay algo que ha pronunciado el doctor en varias ocasiones que llama mi atención. 14 años sin modificar, sin la revisión. ¿Por qué esperaron tanto los médicos y ahora que están haciendo esta demanda? Pero vámonos a la pausa, regreso usted me responde. Kundo, llévate. La receta médica de la ceja. La receta médica de la ceja. La receta médica de la ceja. Gracias.